La corte de Calais Son puros deidades de personas que en sus tiempos eran no malandros, sino que ellos actuaban de qué manera robaban para darle al pobre. Una vez tuve culebras con unas personas y lo vi a él y a los tres días las otras personas las mataron otras personas, que no fue de mi parte, sino fueron entre ellos mismos y eran las personas que me buscaban a mí y todo fue por la creencia de él. ¿Y al amigo qué le ha pasado? Un impacto de baja. Y le dieron un tiro para quitarle la moca y la quedó así. Pero ese se para. Se para. Se fue en puesta. Se fue en mua de montaña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!